Hello, hemos vuelto con otro video más, una video de reacción que me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo desde que estrené la reacción a la pelea de Rengoku vs Asaka me han dicho que reacciona la versión en latino y dije, bueno, hoy es el día y para poder homenajearlo mucho más, he traído mi polito de Kimetsu no Yaiba está súper, súper lindo y es de mis amigos de Chica Uno Chica Uno es una marca de ropa especializada para chicas de distintos estilos más que nada de anime, manga y también estilo chic ellos van cambiando las tendencias a medida que pasa el tiempo pero lo que más me encanta de ellos es la calidad de la tela que tienen los diseños que tienen son preciosísimos, tienen una gran variedad de colores aquí pueden ver uno de Sailor Moon que amo con toda mi vida y no sé, soy súper fan, la verdad es que no sé cuál es mi favorito de todos no sé si el de Levi o este de Kimetsu no Yaiba, no sé, es preciosísimo, me encanta les voy a dejar aquí bajito en la cajita de descripción y en el primer comentario sus redes sociales para que los sigan ellos hacen pedidos al por mayor y por menor aquí en el Perú son fabricantes así que los precios son bien, bien baratos, ok en comparación con otras tiendas que dan los mismos productos pues este está increíble así que nada, gracias a mis amigos de Chica Uno por estar en este video y por darme este polito precioso que ayuda a estar más en onda con Kimetsu no Yaiba quiero advertirles a todos que aún no he sonado mi herida de la muerte de Reuncu posiblemente vuelva a llorar, no importa cuántas veces vea esta pelea o vea el resultado seguiré llorando, así que quedan advertidos, ok no lo sé, yo tampoco lo sé Asaka era demasiado rápido me encanta la voz de Rengoku, está demasiado increíble me fascina 10 estrellas para el doblador no me encanta la de Asaka ¿Prefieres atacar a un herido que a mí? ¡No entiendo tu lógica! Creí que él podría interferir entre nosotros y quiero hablar contigo ¿Y sobre qué cosa será la conversación? igual siento que la voz de Rengoku original es más profunda más varonil me da náuseas ver sus asquerosos rostros parece que tú y yo tenemos valores morales muy... me encanta Dios mío, no estoy lista déjame hacerte una oferta ¿Qué tal si también te conviertes en un demonio? ¡De ninguna manera! Pónete a Movistar Kyojuro Soy el pilar de la llama Yo soy Kyojuro Rengoku Tú jamás podrás alcanzar el nivel más alto de tu fuerza y te diré Maldita sea, como lo odio, tenía razón Un ser débil con un cuerpo mortal podrá seguir fortaleciendo tu cuerpo por 100 o 200 años Podría ser más fuerte Esta también fue una guerra de moral, ¿saben? que fue increíble Llegar a ser anciano o incluso morir son parte de la belleza natural que tiene el ser humano No sé por qué me estoy poniendo sensible tan rápido Nuestras vidas son más valiosas y honorables La verdadera fuerza no es algo que se refiere únicamente al cuerpo físico Estoy temblando Este joven no es alguien débil no le faltes al respeto Cómo lo amo, Dios mío Te adoro Aunque me des mil razones para ser un demonio nunca cederé ante ti Respiremos hondo Ok Ya veo Muerte destructiva Aguja de brújula Me encanta el soundtrack que utilizan en esta pelea porque te ponen un feeling en un mood súper potente Y la animación 40 puntos Si no serás un demonio tendré que matarte Esto es demasiado Son muy buenos En todos mis años como demonio jamás he matado a un pilar de la flama He encontrado alguno que aceptara mi pequeña imitación ¿Me encontrarás? ¿Tú por qué crees que sea? Siendo un maestro de las artes marciales no puedo comprender su lógica Porque tienen una moral Y se regenera demasiado Igual siento que en japonés todo se escucha más pro Sus ataques terminarán alcanzándome Sus golpes son instantáneos Rengoku sabía que no estaba a su nivel Si continúo luchando con él a esta distancia no podré cortarle la cabeza Tienes que acercarte Tendré que acercarme Se lo he puesto La piel de gallina Tus fantásticas habilidades con la espada también se perderán Kyojuro Eso no te entriste No nos importa ¿Ok? Él es insignificante Kyojuro Mejor muéstrame tu poder Concentra toda tu atención Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para no ponerme a llorar Le juro Esto es increíble Ya quieres ser un demonio Kyojuro No Peor que testigo Yohua eres Te lo voy a repetir Te detesto con toda mi alma Y no seré un demonio ¿Entiendes? Tercero, castura ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué gasombroso! ¡Ese es un gran ataque! Se regenera demasiado rápido Es inútil que intentes ganar esta batalla Al final terminarás muriendo Él tenía una labor Y él lo sabía Y nosotros no lo sabíamos en ese preciso instante Y era salvar a estas personas Matarte ahora sería un desperdicio Te falta mucho para alcanzar tu máximo potencial Oh my god Necesito algo para secarme las lágrimas Significa que Él ganó Ojalá Se parece Aquí viene Ganas de llorar Voy a cumplir mi deber como Pilar Sin importar lo que pase ¡No dejaré que nadie muera! Dios mío ¡Qué increíble! Mantén tu corazón ardiendo Y supera tus límites Escúchelo En serio No importa cuántas veces lo vea Todo igual No importa No importa Dios mío Ok Y aquí nos vamos a poner más sentimentales Prepárense porque vienen las palabras de mamá Y esto da más ganas de llorar ¿Sabes la razón por la que tú naciste más fuerte que las demás personas? ¡Qué lindo! El deber de los que nacen más fuertes es ayudar a los que son menos afortunados Asegúrate de no olvidar lo que eres No me queda mucho tiempo Tener a un niño tan fuerte y gentil como tú Fue una gran bendición Gracias por ser mi hijo Ay Dios mío señor Viene el sol Hasta el último minuto Él estuvo luchando Y dando todo Dios mío Qué impotencia tan grande Desgraciado Te lo juro Yo siento si se escuchan como que ruidos en el fondo Alguien está escuchando algo muy alto por acá I'm sorry Si se rompe con el ambiente Sí No importa cuántas veces vea esta pelea No importa cuántas veces vea la película No importa cuántas veces en serio En el idioma que sea Español Japonés Lo que sea El sentimiento va a seguir siendo el mismo Si nos podemos comparar los doblajes No sé Yo siento más feeling En el idioma original Pero el doblaje en español latino Ha estado espectacular En serio A mí me parece fantástico Sigue transmitiendo La misma esencia original Sigue transmitiendo estos sentimientos Estas emociones Estas motivaciones La personalidad de Rengoku también está palpable A través de este doblaje Me parece increíble Muchísimas gracias a las personas que están viendo este video Espero que les haya gustado Espero que hayan llorado conmigo nuevamente Si quieren ver la primera reacción A la pelea de Rengoku en japonés Se los voy a dejar aquí arriba Eviten una tarjetita Para que lo chequeen Y también otras reacciones De Kimetsu no ya eva Que tengo en el canal Si quieren alguna otra reacción En específico Ya saben Déjenlo aquí abajito En la cajita de comentarios Y dejen su fantástico like No sin antes pasar Por la tienda de Chica 1 Para ver estos polos Súper increíbles Así que nada Nos vemos para la próxima chicos Bye bye Chau 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 Chau